Este proyecto nace en el ISUE de una necesidad de explorar las diversas formas en que nuestra comunidad estudiantil está respondiendo ante el confinamiento. Nos interesa particularmente conocer las experiencias que muchas veces a modo de resiliencia pueden estar aportando a su formación. Sabemos que una parte significativa de esta comunidad ha enfrentado la contingencia generando solidaridades y sinergias. Por ejemplo, la compañía que vamos a presentar en este vídeo fue galardonada recientemente en el XXVII Festival Internacional de Teatro Universitario FITU. Ellos nos presentan sus historias narradas desde sus experiencias y sobre todo en esa búsqueda de nuevas interacciones con el otro. ¿Quiénes son Sonámbulos Teatro y cómo fue su relación con el FITU? Entonces somos una compañía de estudiantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro que nos juntamos hace dos años y medio para realizar una obra de teatro. Esto no es una obra de UNESCO que Andrea adaptó y que finalmente decidimos que lo mejor era seguir trabajando juntos y seguir haciendo cosas porque nos entendemos bien y creo que trabajamos bien y sobre todo tuvimos buenos resultados de la realización de esta obra. Esta no es una obra de UNESCO. Entonces, pues somos nosotros principalmente Andrea, Osmar y yo, los directores de la compañía, Tania la productora, Alex León es actor y está Adriana Villegas que es quien se encarga de la fotografía y la imagen de la compañía. Nos juntamos ahí en el colegio y bueno, ahí es nuestra casa, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras y como nuestra sede por ahora. Y nosotros somos Sonámbulos Teatro. Pues, voy yo. El FITU es el Festival Internacional de Teatro Universitario y es, pues es hecho por la UNAM y participan universidades y no universidades solamente, o sea, sino también preparatorias y escuelas que no son profesionales del teatro. Entonces, creo que para mí lo más disfrutable del FITU es eso, ¿no? Que me da la oportunidad de juntarme y, por así decirlo, de dialogar sobre teatro con personas que yo ni imaginaba que existían y que hacían lo que hacían. Entonces, eso. Y también, que es este, o sea, yo creo que es una de las únicas oportunidades, no sé si en el mundo, pero al menos en este país, para que una institución como la UNAM te dé, así, te abra las puertas de Juan Ruiz de Alarcón, que es así un monstruo del teatro y te diga, toma, preséntate y a ver qué tal te va. ¿Qué cambios has experimentado con el confinamiento? Y de repente se nos pausó todo y ahora, pues, nos tenemos que reunir Salomón y yo por videollamadas y, pues, no es lo mismo, ¿no? Sacamos también una convocatoria, que eso se hizo durante la cuarentena, se sacó una convocatoria en donde invitamos a gente a que nos mande una cantidad de textos en donde aceptamos desde minidramaturgias, aceptamos textos teóricos, ensayos críticos y demás cosas. O sea, aceptamos básicamente cualquier cosa que sea sobre la escena. Entonces, afortunadamente ahí sí hemos tenido buena recepción. Ya hemos recibido varios proyectos y ahí está padre porque ahí no solo es sobre nuestra familia, o sea, no han sido solo nuestra familia y nuestros amigos, sino que gente que quién sabe dónde es, pero que nos ha mandado mensajes muy emocionados. Así que, oigan, yo quiero participar con ustedes, me encantaría estar dentro de su revista. Ya, de verdad, son varias personas las que nos han mandado. No ha sido tampoco fatal la cuarentena, ¿no? También buscamos ahí la manera de seguir como dándole vida a las ideas que teníamos desde antes de la cuarentena y ya. ¿Qué experiencias resaltas como significativas en esta cuarentena? ¿Significativas? También he pensado un poco que pues es este, la oportunidad un poco para trabajar en mí mismo para la compañía a futuro. Entonces, pues obviamente es buen momento para formarme de la manera en la que yo pueda en mi casa. Y pues afortunadamente entre el PITO y la UNAM han estado ahí organizando un buen de cosas. Y pues bueno, entonces hicieron esta convocatoria para un taller de teatro físico desde casa. Me llamó buena atención y así al segundo que salió casi casi yo ya estaba mandando mi solicitud para ingresar al curso. Me aceptaron y justo hoy lo empezamos, la primera sesión. Y pues bueno, entonces justo hoy como que me sentí un poco mal porque dije, ¿por qué sí pude haber estado haciendo esto desde hace un mes que empezó la cuarentena? Apenas hoy lo hice, ¿no? O sea, estuvo súper padre juntarme con 20 desconocidos a hacer, a empezar a hablar sobre teatro físico. Y entonces también cuando vi que fue tan fascinante la primera experiencia, me metí a otros ocho convocatorias de curso y a ver en cuáles me aceptan. Pero pues también me gusta que pues este aislamiento nos ha dado, bueno, a mí me ha dado un poco la oportunidad de prepararme para que cuando acabe. Yo, bueno, en cuanto al distanciamiento social, no sé, o sea, no sé. Pero pienso, por ejemplo, en que he podido como ver muchísimos videos con todo esto de la cuarentena. Compañías de teatro de las grandes o compañías de danza también, no sé, el Bolshoi o lo que sea, empezaron a publicar videos suyos de que por 24 horas nada más en YouTube. Y son videos muy buenos y referentes que pueden funcionar mucho en un... Yo en ese sentido como que esta pausa abrupta en el ritmo que llevaba, fue en un principio un poco fastidioso, ¿no? Como que justo me sentía impotente, como... varado. Pues nada, llegó un punto en el que pues eso, me di cuenta que necesitaba empezar a moverme real o... o iba a acabar muy mal. Entonces justo como asumiendo este futuro no... muy lejano en el que ya no estoy dentro de la facultad, dentro del colegio, pues de qué manera yo puedo seguir justamente como aprendiendo y entrenándome, ¿no? O sea, me hizo como darme cuenta de las herramientas de las que ya dispongo. ¿Con qué carencias te has enfrentado en la cuarentena? Pues para mí hasta ahorita la más evidente ha sido la de que a veces por más que intentamos avanzar y trabajar por cualquiera de las plataformas de videollamada, una, siempre hay un problema de conectividad, ¿no? O sea, ya se fue, León. Alex escribió algo, perdón. Que su conexión está muy mal. Ya lo notamos. Pues que al final de cuentas, por ejemplo, para este proyecto de Cuenta Cuentos, yo preparé la maqueta que justo ahora tengo... No sé si se vea. Estaba preparando mi maquetita. Y entonces, pues normalmente me hubiera juntado o en mi casa o en casa de Andrea y llevaba mi maqueta y les decía, mira, esto se puede mover aquí, se puede mover allá. Esto se puede poner de este color y así. Pero no pude hacer eso. Entonces, lo único que pude hacer fue tomarle una foto a la maqueta y por la plataforma de videoconferencia enseñársela a Andrea y que me dijera, pues sí, me gusta, ¿no? Y yo contarle así como, se puede hacer esto y se puede hacer esto, pero al final de cuentas, eso, contado, ¿no? Y desafortunadamente, el teatro no puede ser contado. Entonces, ahí sí tenemos un problema grave de que no existe esta comunicación de realmente esta escenografía funciona así, se mueve así, caben tantos. Y así, entonces, yo sí ahí he encontrado un problema, ¿no? Es, no sé, pues ha sido mucha información, ¿no? O sea, te das cuenta de que de verdad solo no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Te atan de manos porque entonces tienes que... Y realmente siento que hemos aprendido a no hacerlo solos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he agarrado como esta costumbre de hacer ejercicio todas las mañanas, pero con un en vivo, ¿no? De Instagram y entonces es como, realmente no estás tan solo porque hay alguien del otro lado de la pantalla que también se siente igual de solo y es como, bueno, yo te voy a enseñar a hacer lagartijas, ¿no? ¿Qué palabras de aliento le dedicarías a la comunidad? Pues yo creo que lo único que queda por decir es que... Que esto, esperemos, que no sea para siempre, ¿no? O sea, dudo mucho que ya el resto de nuestras vidas vaya a ser así y que... O sea, que a pesar de estar como encerrados y que nuestra normalidad haya cambiado radicalmente, creo que hay que buscar la manera de seguir creando y de mantener el cerebro y la creatividad ocupados, ¿no? Porque es la única manera en la que las cosas pueden salir y en la que... O sea, como encontrar la pasión realmente por lo que estás haciendo, lo que estás investigando y entonces ya ni siquiera te va a pesar, ¿no? O sea, va a ser como, bueno, tengo que leer este libro y pues adelante, ¿no? Trabajas y eres creativo a pesar de estar encerrado. Y para todas mis compañeras y compañeros, pues recordar que la universidad la hacemos todas y todos y hay que demostrar que esta comunidad es capaz de ser autónoma y autodidacta y de superar este tipo de adversidades juntos y juntas. Sí, igual que Andrea, recordar que igual que todo es temporal, tarde que temprano va a acabar, igual que todo. Y también que una de las enseñanzas más valiosas que a mí me ha dado el teatro durante todo el tiempo que lo he hecho es que la clave siempre, 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 siempre está en el proceso, ¿no? Entonces que hay que entregarnos ciegamente al proceso y que hay que confiar que existen tantos procesos como personas existen, ¿no? Entonces que también confiemos que a pesar de que siempre estamos recibiendo este tipo de mensajes de ¡Ay, es que estás en tu momento perfecto para inscribirte a muchos cursos! Y hay en línea mil opciones y están sacando mil obras de teatro en internet. Si mi proceso no es ese, confiar en que no es ese y punto, ¿no? O sea, confiar en quién soy y en cómo hago las cosas. Entonces también eso, ¿no? Que sepamos que igual que todo es temporal, que igual que todo es un proceso y que como nosotros lo estamos llevando, cada quien es lo mejor, ¿no? Y que va a salir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!